Adelante, Pablo. Buenas tardes, El Amor. Buenas tardes a todos los televidentes de Nueva Vez. Y hoy hemos querido aprovechar, porque en los últimos procesos judiciales importantes ocurridos en la República Dominicana, el tema de la mediatización de los casos ha sido también una parte importante, inclusive juicios por adelantados y sociales en términos de lo que es la sentencia de la sociedad con relación a un caso aún sin conocerse o hacer el debido proceso. Y es por eso que ya tenemos ahí a nuestro amigo, profesor Carlos Manuel Estrella, para que nos hable un poquito con la experiencia que tiene, tanto en el derecho como en la parte de los medios de comunicación, como profesor universitario, igual que usted, El Amor, sobre la mediatización. ¿Qué hace más daño? ¿A quién le hace daño la mediatización de un proceso judicial? ¿Al ministerio público, al imputado o a la misma sociedad? Adelante, Carlos. Bueno, no escuché la última parte de lo que decía Pablito Aguilera, pero ¿a quién le hace daño? Todo esto yo creo que le hace daño es a la institucionalidad democrática y al respeto de los principios de la Constitución. Puede que perjudique en un momento a un imputado o que le beneficie o que perjudique al ministerio público o que perjudique a un juez. El hecho es que hay una serie de principios señalados en la Constitución y en las leyes, por ejemplo, el Código Procesal Penal, que tienen que ver con la participación o intervención de medios de comunicación en un proceso. También hay mucha ignorancia del pueblo, del pueblo llano y común y en ocasiones de los medios de comunicación, respecto a las diferentes fases de un proceso judicial. Los casos que han sido escandalosos han sido llevados a los medios de comunicación y se ha constituido, la sala de audiencia es el medio de comunicación. En principio, todo juicio, juicio, y hablamos de juicio, en el día de hoy no estamos ante un juicio, ojo, para comenzar a establecer los principios. Hoy hay una audiencia, la continuación de una audiencia para solicitar medidas de coerción. Pero todo juicio, el juicio, por definición y por principio, es público, oral y contradictorio. Es parte de nuestro ordenamiento. Sin embargo, un proceso tiene varias fases. El proceso actual está en fase preparatoria. Y la fase preparatoria es secreta. Es decir, no debe ser de interés o participación de terceros. Y precisamente, la constitución, la constitución, dentro del derecho a la intimidad y al honor, precisamente protege la imagen, el honor, la dignidad de las personas que son implicadas ahora, implicadas, que son investigadas, oficialmente no han sido acusadas. Además, el Ministerio Público está presentando su teoría del caso y luego formulará una acusación. Cuando el tribunal decida si hay un acto de apertura a juicio, entonces, en esa fase ya es oral, público y contradictorio, cuando se va a juicio. Pero la constitución, el artículo 44, en el último numeral de estos artículos, el numeral 4, dice que el manejo, el uso y tratamiento de informaciones de carácter oficial que recaben las autoridades encargadas de la prevención, persecución y castigo del crimen, en este caso, el Ministerio Público, en el caso que nos ocupa, solo podrán ser tratados o comunicados a los registros públicos a partir de que haya una apertura a juicio, haya una decisión de conformidad con la ley de que se abre el juicio. Aquí estamos viendo que los escritos, el documento, que no es un expediente, sino es una solicitud, es una instancia de medida de coerción que elabora el Ministerio Público, se hace de conocimiento general, se lleva a las redes sociales, lo conoce todo el mundo, y eso es sencillamente la teoría fáctica y la individualización de acusaciones que tiene el Ministerio Público, pero no es ya un formal documento que sirva de base a que se haga pública la acusación e inclusive que se identifique a los que están señalados por el Ministerio Público. Entonces, ya en principio se le está haciendo un daño a toda persona que es detenida, arrestado, que es mencionada inclusive, como ha ocurrido aquí, que hay personas que le han dicho una mención porque yo tuve una conversación en que mencionamos que fulano que iba a hacer tal o cual cosa, y eso está sirviendo para dañarle la imagen a muchísima gente. Así es. Carlos Manuel, ¿me escucha? Ni siquiera está bailando ahí. ¿Me escucha, Carlos Manuel? Sí, sí, perfectamente, profesor, dígame, profesor. Sí, definitivamente esa aclaración es fundamental porque en estos tiempos en donde cuando los medios se meten, que esas fases no existen. Entonces, yo creo que ese principio constitucional en donde los periodistas, el público en general, tiene derecho, se da en la fase de instrucción, básicamente, y no estamos en esa fase porque definitivamente, como tú muy bien has aclarado, hay situaciones que son las excepciones, ¿verdad?, en donde hay que cuidar todo el proceso, hay que cuidar a los implicados. Entonces, cuando precipitamos esas fases o nos creemos que ya tenemos el derecho legítimo de estar ahí en esa audiencia cuando apenas ha comenzado, cuando apenas vamos quizás a entrar en esa fase de instrucción, entonces yo creo que ahí comienzan los problemas. Y si eso pasa, como usted decía, las redes sociales, pues entonces el mundo se acaba. La participación de los medios está regulada por el artículo 309 del Código Procesal Penal, claramente, y la publicidad del juicio también lo regula el código en el artículo 308, pero le da una facultad al juez. El juez es que va a determinar si se hace público o no. El juez puede hacerlo de oficio o a petición de parte y puede alegar muchísimas razones, incluyendo un secreto oficial, un secreto particular, comercial o industrial, cuya revelación pueda resultar perjudicial. También cuando se afecta el pudor, el honor, la vida privada, la integridad física de las personas. Eso lo dice el código y es atribución del juez. En cuanto a la participación de los medios, de manera específica, los medios pueden instalar en la sala de audiencias los equipos técnicos para informar sobre las incidencias del juicio, que es público. Pero el tribunal, los jueces, un juez, si es individual, en cada caso van a condicionar, dirán en qué condición estarán los medios y podrían prohibir la grabación, la fotografía, la filmación, la edición o la reproducción cuando puedan resultar afectados algunos intereses que son señalados por la propia ley o cuando se le limite al imputado o a la víctima su derecho a un juicio imparcial y justo. Eso es lo que dice la letra de nuestro ordenamiento jurídico. Lo cual no significa, Carlos Manuel, que se esté vulnerando el principio de publicidad en donde, pues, por supuesto que las partes tienen el derecho a ser escuchadas, a escuchar, y que por eso se llaman vistas públicas, o sea, se llama eso audiencia pública, audiencia pública ya porque ya el principio de publicidad permite que las partes, los involucrados, el público en general, puedan enterarse de la legitimidad tal vez del proceso, ¿no? Pero tienen que cumplirse, como tú bien dices, esas fases. Ahora, en esta etapa y el caso que se trata y la discusión de hoy, que es interesantísima lo que se está discutiendo hoy, primero, el cerco o la limitación que han hecho para los medios de comunicación, que desde el punto de vista del derecho, del derecho a procesar penal, es correctísima. Porque en las salas de audiencia, en los espacios del Palacio de Justicia de Santiago, si usted se coloca al lado de una ventana que es transparente, de cristal, usted puede escuchar y ver todo lo que está pasando dentro. Es decir, que ahí no hay tal privacidad. Terceros pueden enterarse de una vista, de una audiencia, reitero, audiencia, no juicio para, y lo que va a decidir el juez no es una sentencia, sino es una resolución, no es sentencia tampoco, porque se trata, el juez lo que va a valorar aquí es el arraigo, el mérito de la teoría fáctica del Ministerio Público sobre el caso, y el peligro de arraigo, o el peligro de fuga, que tiene que contraponerse al arraigo de la persona para resistirse o no al proceso. Además, si la persona está en riesgo, estando libre, incluyendo su integridad, o si puede, estando libre, alterar la investigación. No se está determinando si la persona es culpable o inocente, que esté claro eso. Es más, todas esas personas en estos momentos tienen a su favor el principio constitucional de la presunción de inocencia, que indica que una persona debe ser tratada como inocente en todas las fases del proceso hasta que se produzca una decisión judicial que adquiera, como se dice en derecho, la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Es decir, que sea una sentencia ya irrevocable, firme, definitiva. Estas personas pudieran ser condenadas en primera instancia y todavía, si hay un recurso de apelación, la sentencia no es definitiva. En consecuencia, deben seguir siendo tratados como inocentes, según la letra de la Constitución de la República. Y eso también lo vulneramos, lo violamos continuamente. Hay una cosa, mi participación va a ser breve, solamente decir lo siguiente. Estamos hablando de la discrecionalidad en este proceso, que así lo estipula la ley. Pero, ¿qué pasa? Que inmediatamente comienzan a trabajar con todo lo que es el arraigo, que es lo que debe conocerse, y me corrige, Carlos, si no es así, en este proceso. Pero, inmediatamente comienzan a conocerse datos que son secretos para esta fase de investigación y se hacen muy popular, y se hacen del conocimiento público. Entonces, nos prohíben entrar a la sala de audiencia, pero tenemos nosotros los medios de comunicación en el manejo de todo lo que es parte del expediente. Eso es lo que nunca he entendido. Tal vez ustedes nos pueden orientar sobre eso. Bueno, esos documentos están públicos, ya están en las redes. El documento de 111 páginas primero, y después el de 219, están en versión digital, en las redes sociales. ¿Quién los filtró? ¿Fue el Ministerio Público que lo elaboró, o fue algún abogado de alguno de los implicados que recibió copia del Ministerio Público, como debe ser en buen derecho? Entonces, ahí comienzan las cosas. Pero, ¿qué ocurre? Que todo se queda dentro de la impunidad. No hay consecuencias. No hay castigo a esta violación. Es como el caso de los menores de edad, que en otra oportunidad tendremos que tratarlo, que continuamente, a diario, se vulneran los derechos de los menores de edad, a pesar de que la ley establece castigos, incluidos para los directores de medios de comunicación. En el Código para Niños, Niñas y Adolescentes, Ley del Menor, como le llaman, está establecido eso. Entonces, es un problema de nuestra incultura, vamos a decir jurídica, por un lado, de nuestra ignorancia, que son aliados, pero también de nuestra tradición de impunidad en que los hechos irregulares se dejan pasar, no se castigan porque no existe régimen de consecuencias. En definitiva, porque no está vigente, no se respeta el Estado de Derecho y no se les respetan los derechos fundamentales a las personas a ser consideradas siempre personas buenas, a tener dignidad, a tener fama positiva, a tener un buen nombre, una imagen, derechos protegidos en la Constitución de la República. Gracias, Carlos Manuel Estrella, por esos aportes, ¿verdad? Aclararnos esta situación en cuanto a los medios y, por supuesto, a todo lo que tienen que ver los procesos judiciales. Al final, Juan, si me permite, porque el tema de hoy, que según la declaración que vi de uno de los abogados, y es que es importante que la gente conozca, que se está discutiendo y Pablo habría hablado en principio, más temprano, sobre la competencia o no de la juez para conocer la audiencia con respecto a los procesados. En este caso, aquí en Santiago, hasta donde yo sepa, no hay ninguna persona, legislador, diputado, o funcionario que señale la Constitución y las leyes que tienen privilegio de jurisdicción hasta ahora. Ahora, si habría uno solo y estuviese como parte del grupo que es señalado en colectivo por el Ministerio Público como acusado, entonces tendrían todos que ser arrastrados a una jurisdicción privilegiada, como ya pasó con el caso de Brex. Pero hasta ahora el escrito del Ministerio Público no está, ni están detenidos, ni están procesando aquí en Santiago a esos legisladores que se han señalado, que se han mencionado en el expediente, se han mencionado, pero no hay una formalidad de una imputación del Ministerio Público, ni se ha iniciado el proceso para que ellos se les pueda conocer una medida de coerción, porque eso tendría que ser competencia de la Corte Suprema y en todo caso estarían arrastrando a los 24 que están aquí, tendrían que ir entonces a la jurisdicción privilegiada, arrastrado por uno aunque sea en ese caso. Y yo pienso que ese es el tema fundamental que se está discutiendo ahí, el tema de la competencia o no de esa juez para conocer esa solicitud de medida de coerción. Después de las 3 cuando se reanude la audiencia se sabrá. Gracias de todas maneras por permitir estas incidencias, estas reflexiones. Sí, muy bien, muy bien. Gracias a Carlos Manuel Estrella, comunicador, abogado, ¿verdad? Por aclararnos específicamente todo lo que tiene que ver con este proceso y la intermediación por supuesto de los medios. Señores, tiempo, tiempo ya de una pausa 2, 3, señores.